Nos queda por ver un informe de caso que demostró una mejora inesperada en la densidad de la barba de un paciente que se aplicó y como bonus o extra tenemos el uso de un tratamiento que aunque no se ha estudiado específicamente su eficacia para hacer crecer pelo en la barba sí que ha demostrado ser eficaz haciendo crecer pelo tanto en las cejas como en las pestañas y además ha demostrado tener una eficacia comparable a menoxil tópico para tratar la alopecia androgenética Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver qué tratamientos tópicos han demostrado científicamente ser efectivos para regenerar pelo y hacer crecer pelo en la zona de la barba si vamos a la base de datos de PubMed y buscamos los términos bigote, vello facial y barba en inglés nos salen un total de 451 estudios no obstante analizar estos estudios nos podemos dar cuenta que tan solo 3 de ellos tratan el tema de la revisión de este vídeo y estos son dos estudios autorizados controlados y un informe de caso en uno de estos dos ensayos clínicos autorizados controlados noxil tópico al 3% demostró ser efectivo aumentando de forma significativa el recuento del cabello de la barba la puntuación fotográfica y la tabulación de los pacientes en el otro ensayo clínico un gel de testosterona al 2,5% aplicado en hombres con talasemia mayor demostró un aumento significativo en el recuento de cabellos terminales en la barba para los que no lo sepáis la beta talasemia mayor es una forma grave de talasemia por déficit de cadenas beta de globina y se caracteriza por una anemia intensa que requiere de la transfusión periódica de glóbulos rojos y por último nos queda por ver un informe de caso que demostró una mejora inesperada en la densidad de la barba de un paciente que se aplicó la crema de tretinoína al 0,05% antes de seguir me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando que si la información de este vídeo te está resultando útil le dieras al like y además que te suscribieras al canal es gratis y a mí me ayudarías enormemente ayudarías al canal a crecer ya que pudieras ir subiendo más contenido de calidad y como bonus o extra tenemos el uso de un tratamiento que aunque no se ha estudiado específicamente su eficacia para hacer crecer pelo en la barba sí que ha demostrado ser eficaz haciendo crecer pelo tanto en las cejas como en las pestañas y además ha demostrado tener una eficacia comparable a menoxil tópico para tratar la alopecia androgenética y no se trata de otro compuesto que Pymatoprost al 0,03% como ves no tenemos una gran evidencia al respecto de tratamientos tópicos que sean efectivos para hacer crecer pelo en la zona de la barba no obstante los tratamientos que hemos visto en este vídeo podrían ser eficaces para este propósito y sobre todo menoxil tópico es el tratamiento más usado para hacer crecer pelo en la barba no es el tratamiento más popular para este propósito pero el resto de alternativas que hemos visto en este vídeo como el gel de testosterona al 2,5% la crema de tetinoína al 0,05% o Mimatoprost al 0,03% también podrían ser alternativas interesantes para hacer crecer pelo en la zona de la barba si quieres saber más acerca de Mimatoprost tienes que ver este vídeo de aquí y si quieres ver más vídeos como este suscríbete al canal aquí